Poco a poco se han caído Cada uno de esos pisos Que eras para mi Poco a poco se han caído Todos esos edificios Que un día construí Y es que eres importante Y no miento aún lo eres Debo desistir Y pintaba las ciudades De colores impregnados Yo lo era a ti Se derrumban las mentiras Desintegran los colores Todos gris Me parece un puente de hadas Donde todas las maldades De repente van ganando No hay final feliz Y aún así Quiero en ti Poco a poco se han caído Esperanzas de los niños En su porvenir Poco a poco se han caído Ilusiones de un buen viejo Perriotos Crece Y es que había dibujado Una vida a tu lado Final feliz Envejecerme a tu lado Un sueño que había abordado Abuelita a su nieto El despertí A un bebé que aún no sabe Si va a existir Se derrumban las mentiras Desintegran los colores Todo es gris Me parece un cuento de hadas Donde todas las maldades De repente van ganando No hay final feliz Y aún así Creo en ti Ya no miro tu ventana No me sumo de tus dedes Donde harás feliz Y sentirte más cercano Ahora no quiero sentirlo Ahora tengo la certeza No eras para mí Y aún así Creo en ti Tau, 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 tau Gracias por ver el video.